Estamos con Ana García, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes y queríamos saber cómo estáis planeando y preparando esta última semana previa a la huelga que habéis convocado. Pues bueno, llevamos ya varias semanas trabajando, pero en las vísperas, bueno, la semana previa a la huelga lo que podemos decir es que tenemos ya funcionando pleno rendimiento a los 700 comités de huelga que se han creado fruto de toda la movilización de estos últimos meses a nivel estatal. Estamos ya cerca de las mil asambleas celebradas, en las que los estudiantes han podido discutir y votar el volver a salir a las calles y desde luego, bueno, pues pensamos que esta movilización tiene que servir como ejemplo, ¿no?, para poder volver a levantar de una forma contundente la bandera de la marea verde. Nosotros hemos insistido en muchísimas ocasiones en que pensamos que esta movilización no tiene que ser solo estudiantil, que tiene que ser del conjunto, de la comunidad educativa, de padres, profesores y estudiantes y por eso estamos insistiendo también, porque nos estamos encontrando con un apoyo tremendo por parte de los profesores y de los padres que entienden como nadie, ¿no?, precisamente lo que son las consecuencias que nos estamos encontrando de los ataques del Partido Popular. El caso de la Comunidad de Madrid es muy representativo, ¿no?, se plantean ahora mismo los cierres de institutos precisamente para acabar con las plazas públicas y para masificar a los alumnos como sardinas en lata en las aulas, una situación que ya tenemos ahora pero que sin duda se va a agravar y por eso insistimos a las direcciones de comisiones obreras, de UGT, de Estés y de la CEAPA en que escuchen precisamente ese sentir que existe entre padres, profesores y estudiantes y que convoquen de una vez una nueva huelga general de toda la comunidad educativa, que pensamos que tiene que ser el paso, que es el paso que necesitamos en la marea verde para volver a demostrar con contundencia que estamos en contra de los planes del ministro Bery del Gobierno del Partido Popular, que lo único que pretende es dar marcha atrás al reloj de la historia y devolvernos a esa época que ellos tanto añoran, no a esa época en la que solamente los hijos de los ricos eran los que tenían garantizado su derecho a estudiar. ¿Habéis recibido, dices, el apoyo de padres y profesores de algún otro colectivo también? Sí, efectivamente estamos contando con un apoyo muy grande por parte de diferentes colectivos de trabajadores. El ejemplo de los trabajadores de Coca-Cola es uno de ellos. Están, bueno, apoyándonos en todo lo que pueden exactamente igual que nosotros a ellos porque entendemos que la lucha que llevan los trabajadores de Coca-Cola es un ejemplo, ¿no? Es una parte más de la lucha que también llevamos los estudiantes, hijos de trabajadores. Ahora estudiamos, mañana trabajaremos, todos los puestos de trabajo que se pierdan hoy serán jóvenes parados el día de mañana. Todas las condiciones laborales en las que se retroceda hoy van a ser las que padezcamos nosotros mañana y por eso también les hemos invitado a participar en la movilización y la manifestación del día 27 de marzo en Madrid, que saldrá a las 12 horas de la Olorita de Atocha, va a ser encabezada por una pancarta de los trabajadores de Coca-Cola y con otra pancarta del Sindicato de Estudiantes.